Música Aparece un supuesto hijo no reconocido de Camilo Sesto Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento Y darle like al video si te gustó e interesó la nota Y es que a dos años de la partida del cantante y compositor español Camilo Sesto Ahora surge un supuesto hijo no reconocido que quiere colocarse en el mapa Según se sabe el joven estaría analizando la posibilidad de reclamar el apellido y hasta la herencia del desaparecido cantante Así lo confirmó su abogado a través del programa de primera mano en donde fue entrevistado Ahí este abogado aseguró Hay una persona, un joven de unos 30 años, vive en Barcelona y tiene un parecido muy grande con Camilo Sesto Está mediendo si quiere iniciar una acción legal para reclamar su condición de hijo no reconocido Según este abogado David estaría dispuesto a someterse a unas pruebas de ADN con Camilo Blanes Que es el único hijo reconocido de Camilo Sesto Y de comprobarse la paternidad también tendría acceso no solo al apellido sino también a la fortuna y el legado de Camilo Por lo que el abogado dijo La herencia que dejó Camilo Sesto tendría que compartirla de cierto modo Habría que examinar el testamento en caso de no haberse tendría que repartir en partes iguales Por supuesto se sabe que Camilo Sesto si dejó un testamento en donde hizo heredero universal a su único hijo Camilín Este abogado pretende que se hagan las pruebas necesarias Y de ser necesario obligar a algún familiar de Camilo Sesto a prestarse para poder hacer las pruebas Hasta el momento Camilín no ha dado respuesta a este supuesto hermano que apareció Debido a que él tiene sus propios problemas que resolver ¡Suscríbete al canal!